Hola, esto es lo más reciente en el mundo de la farándula. Bienvenido a su canal Farándula al Día. El flaco Solórzano nos revela el difícil momento que está atravesando. Quédate con nosotros a descubrir el desenlace de esta historia. No existe una ley que proteja a los actores colombianos, se van desechando. Si se quiere seguir vigente después de los 50, hay que ser o Amparo Brizales o irse del país, como hizo Marlon Moreno. Fernando Solórzano, gracias a series como El cartel de los sapos o Las muñecas de la mafia, un tipo recontrapopular, el alma de la fiesta. Pero a sus 60 años, el caleño no empezó a ser llamado a las producciones nacionales, sumidas en la facilidad del reality y los programas concurso. Antes de la pandemia, el flaco creó la Chori Serie en el sur de Cali y con una sede en Bogotá. Allí vendía una de sus especialidades, el choripán. Su egoteca la puso ahí, con los afiches de películas en las que se siente justamente orgulloso como esa obra maestra llamada El Rey. Sin embargo, en la pandemia el negocio fracasó. Se devolvió a Bogotá buscando salvar el otro negocio y no lo logró. La gente no iba a comer los choripanes, sino a tomarse fotos con él. Hoy se declara insolvente y vive de los ahorros. Es muy tenaz que en un país que consume tanta televisión, no esté dispuesta a salvar a uno de sus valores más queridos, sus intérpretes. Después de los 50 empiezan a ser desechados. Su olor sano debería ser un recurso nacional al que se tiene que cuidar. Ya está en la edad en la que debería dar un escalón más, convertido en productor. ¿Cuántas ideas gloriosas uno debe tener para crear series magníficas? ¿Nadie lo va a escuchar? El flaco solórzano quedó en la olla. ¿Qué difícil es ser actor en Colombia? ¿Y tú qué opinas? Déjanos saber tu comentario. Recuerda dar un like, suscribirte y activar la campanita para que estés al tanto con todas las noticias de la parándula. ¡Gracias! ¡Gracias!